bueno 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 hola a todos y bienvenidos a llamir porque con su alfitrión de luego llamir señores como están leyendo en el título guerras internas esta va a ser la nueva sección que por cierto me da mucho gusto y sobre todas las cosas no fue en sí mi idea esto fue estaba hablado con uno de los alto mando estaba como tirando ideas que se yo ya mí se me despertó el foquito no que consiste esto como le dice la palabra guerras internas esta va a ser una sección en particular para los alto mando y para mí no para los que son los que componen la liga no en qué consiste esto no la cosa la siguiente reglas que tenemos nosotros que le hemos disputado nosotros es que si queremos utilizar algún monotype solo y únicamente puede ser el monotype que representa al alto mando o sea en el caso de smile si quisiera usar un alto mando tiene que ser solamente si se hace un alto mando si quiere usar un monotype perdón tiene que ser de tipo fantasma nada más porque él es el alto mando de tipo fantasma que quiere decir esto en estas guerras él puede usar su monota de tipo fantasma contra un equipo particular no cómo funciona esto de guerras internas entre nosotros siempre no estamos tirando combates retando probando pokemon entonces que lo que vamos a hacer principalmente vamos a intentar usar equipos poco comunes o pokemon poco comunes y tratar de mostrarle darle potencial en estos combates no los retos y las batallas van a hacer entre nosotros y espero que a ustedes les guste eso en este caso justo salió un combate no entre smile bueno y yo que él me dijo particularmente tengo un equipo carmen shot down me está yendo muy bien y ya lo tengo en la 3d si quiero quiero retar a tu equipo de cual fish acá donde empiezan las guerras internas uno de los altos mandos me retó a mí yo puedo retar a uno cualquiera también no entonces el reto a mi equipo a mi equipo cual fish no yo de acá puedo decir día mañana mira yo quiero retar a tu monota y fantasma no con mi monota y o con como el cual festivo cualquiera de mis equipos no entonces eso básicamente va a ser guerra interna es tratar de hacer buenos combates bueno y espero que ustedes le den mucho apoyo y les guste y los disfruten no esta es una de las secciones nuevas que que salió obviamente tengo otras en la cabeza pero las estoy trabajando no o sea porque me interesa más darle protagonismo a ustedes que son los que ven los vídeos no tanto nosotros pero bueno este fue como una especie de darle un poquito más protagonismo a los altos mandos que tienen poca participación en el canal de por si tiene muy poquita y quiere darle un espacio a ellos y bueno salió esto chicos no más vuelta vamos a reproducir el primer combate en el cual mi equipo está formado por gengar que no es la mega que eso que eso lo divertido de mi equipo este equipo cual fish no tiene mega que es solamente no uso mega en este equipo y me va bien igual no repito gengar maquiarna cual fish que es el campeón líder de ese grupo scarmory flygon y polita smile el equipito de smile está compuesto por roto un horno que hacía mucho no lo veía mega su amper ya van a ver por qué según minera evolutivo curioso sin óptica que ya se está empezando a ver de vuelta celestia y dulce no es también curioso vamos a ver qué salió este combate señores vamos a reproducirlo empieza el primer combate de guerras internas guerras entre campeones entre altos bandos decidió mandar el primer pokemon a quien ya dije quiero meterle presión su equipo como vi como está armado dije bueno un golpe puedo llegar a meter con gang and no y el primer turn no le manda a touch me que es el nombre de ese rotón horno me imagino que por el nickname por la parte física no hay que tocarlo no creo que eso fue el más que obvio usa protección para tantear me le tiré a bola sombra para ver cuánto le sacaba ojo puede tener bien repartido los chips pero bueno le puedo hacer un buen daño no dije acá lo retiro porque acá le voy a pegar y se viene un vuelto cambio me la va a aguantar y no quiero que desgasta quien a lo quería usar todavía y meto flygon para ver si más si el vuelto cambio vuelto cambio no le afecta por ser de tipo tierra siguiente turno del combate miren lo que hago lo cambio de vuelta dije no me lo vas a quemar porque es tan común que el rotón tenga quemadura o onda trono por las dudas no bueno donde otro no es más que toda la quemadura entre capa de batalla planta la llorvinas y me ataca con un ataque de fuego acá se lo bajo y me tiró fuego fato perfecto ya tengo tres movimientos por parte de rotón que no los está usando al ser or rotón horno me imagino que debe tener el ataque ese de fuego que el usa creo que es infierno no me acuerdo exactamente 7 turno en combate volvió cambio casi se lo dejo porque yo no posible entrecambio cambio y cambio al final me la va a terminar desgastando golpea aprovecha momento cambia y manda a sinigami que ese es el nombre de ese 2 no es complicadito se porque desde la presión y ya causa un movimiento que se lo puede usar a todo el equipo del tóxico a quien el cambio se le puede haber metido un tóxico ojo pegar cambiados a la estila que aguanta muy bien por la parte especial pero bueno he decidido meter a sinigami elemento el tóxico recuperó un poquito más de vida con los restos el veneno avanza sobre sinigami o sea sobre dux no hay obviamente y la quemadura avanza sobre polito o sea que entre la resta y la quemadura hagamos de cuenta que queda ahí el pokémon la misma vida lo retiro porque por la parte física pega duxnor y polito no aguanta yo soy mandar a skarmon y que si aguanta por la parte física en la capa de batalla y mira puño trueno tenía me golpea súper eficaz y viene lo siguiente paralizado queda todavía quedó paralizado pero un poquito más de vida por el casco dentado avanza el veneno dije perfecto camista deja cuáles lo dejo lo dejo para que se haya degastado y me voy curando y miren esto chicos miren esto movimiento zeta de tipo eléctrico de tipo eléctrico me mató me mató no me la esperaba honestamente no me la esperaba giga voltio destructor y acá en esta parte yo tuve ya dudas como diciendo aguantar a skarmon y duxnor no es que tenga un súper ataque pero bueno va por la parte física es un zeta muy debilidad chicos golpea skarmon y observen casi casi lo aguantó skarmon y y paralizado esto que yo digo mala suerte esto mala suerte avanza el veneno sobre sinigami realmente que ha contado no toca por ese momento se termine lo que hago lo saco skarmon y ya está él pensó que se lo dejaba para morir no me lo guardé tengo un daño que ha comentado todavía y meto a flygo nuevamente esto para que avance el veneno evito el puño trueno bueno deja de llover que me da lo mismo yo promete apolita de vuelta y avanza el veneno ya estaba a punto de morir dije perfecto acá yo puedo meter un golpe no me la pensé de triturar se había pensado que yo voy a usar danza dragón yo creo que él podía usar puño hielo por las dudas no triturar lo debilito y acá el primer pokemon de smile como pueden ver el combate ya empezó con empezó muy reñido muy muy como te quiero matar viste metió a roto un horno lo había retirado por la parte física no me convene y ya acá dejó a skarmon y que haga lo que quiera fuego factor no le va a afectar porque está paralizado y sé que viene un volteo cambio o sea que lo vamos a jugar en limpio volteo cambio golpea cae mi skarmon y cae mi primer pokemon de cual festín destruction cae y regresa rotom para la poco le da momento a smile pero tiene que sacar primero el pokemon que eso lo que yo quería quiero ver con qué me metí me saca al señor burns de los simpson se sacó en el episodio que le andaba como drogado bueno estaba lo parecido y yo metía a gengar acá perfecto vamos a jugar dije acá bola sombra golpea genotic lo trato de desgastar lo más que puedo aguanta muy bien y miren lo que vamos a espora lo tenía por la parte especial que gingar dormido chicos si notic le está haciendo el aguante a mi gangar perfecto vamos a seguir el combate para que pase el turno no tiene ningún ataque en particular o algo que aprenda que me pueda que me pueda estimar podría aprender un poder oculto ya sería muy trabajado de sino tic pero bueno dredadoras quiere infectado absorbe vida pierdo un poquito más de vida observa en cuánta vida se cura me está desgastando siguiente turno es el segundo turno que queda dormido vengar no pasa nada el tercer turno ya saben que está despierto fuerza luna de me intenta desgastar porque la persona te puede bajar el ataque especial si me acuerdo bien no no es eficaz cuerpo maldito queda anulado por ser una de estos son los puntos en que el cuerpo maldito funciona no funciona nunca nadie va bien bueno acá me funciona para mí pierdo un poquito más vida por las drenadoras al recupero un poco más de vida por las drenadoras de las drenadoras tercer turno dormido acá fue un hack tendría que haberse despertó venga no se despertó chicos me metes por de vuelta por lo mismo se tenía que haber despertado pierdo un poco más de vida por las drenadoras el recupera vida por las drenadoras y acá dije bueno acá me tengo que jugar y mire lo que hago despierto bomba lodo chau adiós no te voy a tiramos la sombra de contrapredicción no hice ninguna predicción bomba lodo sabía que le deja porque él pensaría que usamos la sombra y acá el segundo pokémon de smile venga ya está tocadísimo y entra miss rocket el nombre de ese celestial allá en impuestos de color tan blanquito señores lo retiro me voy a guardar venga porque sé que va entra bien por la parte especial dentro y deseo mandar a flygón esto fue más de la prueba no tenía necesidad mandar fuego directamente no usó poder oculto tipo tierra alguien garrón o querido se la tiene esta fea que no funciona y acá me meto un danza de dragón dije bueno voy a toque tantea toque intentar de gastar un poquito porque celeste la aguanta mucho no aunque no sea defensivo especial sigue aguantando igual me sube el ataque la velocidad con danza dragón y me mete tajo aéreo obviamente le gana velocidad y acá tanteo cuánto mesa que miren cuánta vida me saca está hecho por la parte especial no me lo puedo dejar un turno más me entró tritura a ver si le bajo la defensa o logro algo no le saqué mucho tajo aéreo me golpea a flygón y cae debilitado a flygón no puedo hacer mucho no importa cae mi segundo pokémon ultra impulso y acá con cuerda lo que dije no tenía atacante especial de su manera misma guiarna entre el turno limpio ya sé que tiene por oculto de tipo tierra así que se lo dejo a propósito para hacer esto volteó cambio lo golpeó le sacó algo de vida no le sacó nada mal y lo regreso pero se le estira también tiene acceso a lanzallamas entonces yo lo que a mí hizo meter apólites y el ataque que sea por la parte especial por él te lo aguanta perfectamente porque es mi defensivo especial entró el turno plantó la llovizna señores de turno y acá usó lanzallamas la predicción me salió bien golpea entre la llovizna y entre que no eficaz no me saca absolutamente nada me salió una pizquita quemar no me va a quemar ya está quemado no pasa ningún efecto ningún estado alterado o sea que tengo una especie digamos de control sobre esa celestina señores siguiente turno del combate observen le metí la escala va a aprovechar la lluvia porque monge entre se como un escaldar de primera no le saqué nada mal tajo aéreo me golpea tenía subido por el ultra impulso haremos cuánto a ver si me lo mata no me lo mata polite papá polite le tengo mucha confianza en este equipo recupere un poquito más de vida con los restos pero bueno la quemadura lo que hace es contrarresta mis restos a que queramos igual no hagamos de cuenta que porque no no tiene ningún ítem siguiente turno escaldar no me la pienso toma cae y cae ese es el estilo le arruine el ultra impulso cae el tercer pokemon desmay señores tenemos como un combate bastante renido es bien guerras internas esto de guerra interna combate peleados señores tratamos de que sean los más peleados siguiente turno me saca saitama el nombre de ese suamper está la lluvia yo le estoy beneficiando lo retiro no tengo a scar me usted dirá bueno qué hago la opción viable que tengo es mandar un pokemon sacrificado no puedo perder la lluvia no puedo perder ese staff que tengo para usar mi cual fish luego porque yo sé que cual fish es la barrida activa la mega pierre la paso a mega swamper señores pokemon que tiene nado rápido pega muy fuerte por la parte física me mete el terremoto y observan obviamente maguiarna no lo va a aguantar se lo estoy diciendo yo cae mi maguiarna y maguiarna no es defensivo súper eficaz golpe crítico no importaba les digo yo caía siguiente turno me tocó al fish ahora sí vamos a meter al cual si señores vamos a que haga lo suyo y acá ya se pensaría que haría otra cosa y le metí el movimiento zeta entra muy sencillo si él quería cambiar quien cambiara se comía el zeta mo o sea que lo metí más que seguro que es lo que me gusta de este cual yo lo guardo y lo utilizo para barrer hidro vórtice a visual imagínase con esta danza lluvia movimientos ni hablar eso es una muerte segura observen golpeo a saitama cae debilitado decía el golpe crítico créame yo ya peleé contra este poke defensivo lo barro se los digo yo los barro y justo para la lluvia ok tenemos que volver tenemos que volar la estrategia yo no me puedo fiar de esto entre el campo de batalla quedan dos pokemon contra tres míos cual fish lo regreso señores y entra polita para que última es mi última salvación lo meto nuevamente plantó la jovina porque necesito la jovina para cual fish tengo que ganar en velocidad tengo que pegar fuerte volteo cambio está perfecto no importaba lo entra a sacrificar golpea súper eficaz cae mi polita o sea que te fue mi última carta que yo la tenía asegura vuelve roto con smile y mete a mystery el nombre de salgón señores porque hemos defensivo ya que ha metido a que no voy a meter a cual fija que ha metido a gengar y observa lo que pasa acá le meto brillo mágico miguel gar tiene brillo mágico por este tipo de cosas golpea mister y súper eficaz pierdo la vida esfera y acá me va a golpear se mete un descanso bien jugado por es mal porque siga pasando los turnos de la lluvia está bien jugado se hace así en estos casos entra a dormir pero no tiene una valla no tiene nada entonces está dormido por el mineral evolutivo brillo mágico golpeó nuevamente a ese mister y observan súper eficaz crítico crítico si no salía de crítico no si era es que la posibilidad que se despierta era muy difícil cae gengar esto me salió bárbaro señores siguiente turno y último porque contra último porque entra mi cual fish que siempre entra para salvar mi equipo y entra roto ahora el pulsar protección usa protección no importa porque tengo otro turno más y tengo la lluvia a mi favor chicos golpeó cascada no pasa absolutamente nada está protegido y de siguiente golpe señores utilizo usa protección nuevamente quiere que hace pasar los momentos de lluvia y uso cascada más estabil lluvia golpeó a ese roto súper eficaz y cae de una no hay quien aguante ese golpe de cual fish y derroto al alto mando es más señores en este primer combate de guerras internas como pueden ver son retos internos hay furia y hay sangre queremos sangre chicos espero que les haya gustado este combate ojalá le den apoyo a este tipo de combates como les digo es una sección que vamos a tratar de apoyar que es más que todo para el alto mando que tiene muy muy poquita participación yo lo meto en los torneos de joto en los torneos de monotype siempre lo meto pero bueno mi intención es que solamente participen yo mi intención es en esos otros torneos ustedes participen los alto mando ya participan en la liga tienen poco uso entonces por eso quiero separar este guerras internas no pero bueno nada chicos espero que les haya gustado delen like suscríbanse abajo comparta 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 por favor compartan chicos de lío siempre un saludo y un abrazo fuerte a calla mil y a mil poque y recuerda una cosa que sigan los combates chau y y